La fib con doble donación es un tratamiento en el cual los gametos aportados tanto femenino como masculino, es decir, el lóbulo como el esperma, son de donante y por tanto los embriones derivados de la inseminación de ambos gametos son los que se van a transferir al útero de la pareja o mujer receptora. Bueno, de entrada es el tratamiento que más tasas de éxito aporta y es un tratamiento en el cual de entrada la receptora lleva la parte más fácil del tratamiento que sólo es preparar la capa interna del útero que es el endometrio para poder llevar a cabo la implantación del embrión, mientras que la parte más compleja, que es la parte de estimulación ovárica, es la que va a llevar la donante, que es la estimulación ovárica más lo que es la punción y la obtención de los ovocitos. A partir de ahí, ovocitos y semen son inseminados en el laboratorio y los medios de cultivo y el cultivo embrionario es exactamente el mismo que cualquier proceso de fecundación in vitro y luego ya en estadio de blastocito, el embrioncito, se transfiere al útero de la receptora. Este es un tratamiento que es indicado en aquellas pacientes en las cuales, sobre todo, pues no pueden utilizar sus óvulos por múltiples causas, ya sean por fallos ováricos precoces, por mala calidad ovocitaria, por reservas ováricas agotadas, por procesos genéticos, por enfermedades genéticas, etcétera. Y también, en el caso del uso del donante masculino, ya sea pues mujeres solas o parejas de mujeres que requieren de un semen de banco o en parejas héteros, en los casos en los que hay factores masculinos severos con mal pronóstico, como pueden ser azospermias o secretoras o incluso criptorquídeas o factores masculinos severos. Bueno, la adopción de embriones es la transferencia de un embrión ya generado previamente y congelado de una pareja que ha finalizado sus deseos reproductivos y que lo dona con fines reproductivos a otras parejas. Por tanto, es un embrión ya congelado. Evidentemente, hay unos criterios para la donación, que debe ser la mujer que lo dona, debe ser inferior a menor de 35 años, pero son embriones congelados. Mientras que la donación de doble gameto se utilizan ovocitos en fresco para generar un embrión y ese embrión es el que se va a transferir el útero de la receptora. Sí, cuando se hace una selección para una donación de doble gameto, nos basamos en la selección en base a lo que nos manda la legislación española aquí según la Ley de Reproducción Española, la máxima similitud fenotípica e inmunológica y por otro lado, además, todos los donantes, tanto de óvulos como de semen, llevan hechos un test de portadores de enfermedades recesivas y, por tanto, cuando se asignan óvulos y semen, se busca la máxima compatibilidad genética entre los dos gametos.